Se encuentra en La Videna con la selección peruana de fútbol, la Sub-17, previa a su participación en el campeonato sudamericano en Chile. Se encuentra acompañado de Edwin Oviedo, que es el presidente actualmente de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a escuchar lo que dice. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Con el presidente de la República, señor Pedro Pablo Kuczynski, visita a la selección nacional de fútbol, Sub-17, quienes estarán viajando este domingo rumbo a Chile para participar en el campeonato sudamericano de dicha categoría. Acompaña al presidente de la República, el presidente de la Federación de Fútbol, señor Edwin Oviedo, el secretario general de la Federación de Fútbol, señor Juan Matute, el director deportivo de la Federación de Fútbol, señor Juan Carlos Oblitas, el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación, señor Daniel Acni, y el señor Juan José Oré, entrenador de la Sub-17. A continuación, palabras del presidente de la Federación de Fútbol, señor Edwin Oviedo. Señor presidente, muchísimas gracias por su visita a la Casa del Fútbol. Es un honor para nosotros, justo en un momento importante, presidente, cuando nuestra Sub-17 va a competir, va a representar al país en esta categoría, en esta competencia en Chile, y esto es para nosotros motivante, presidente, porque necesitamos el aliento, presidente, para que estos chicos puedan representar de la mejor manera. Voy a, presidente, pedir de que el capitán del equipo pueda saludarlo, presidente, porque sí es fundamental, por favor. Anthony, pasa, por favor, Anthony. De parte de todo el equipo, le queremos dar las gracias por la visita, y queremos hacerle saber de que cada uno de nosotros está orgulloso de vestir esta camiseta, y que debemos dejar todo en la cancha, vamos a representar a nuestro país, y estamos motivados a hacerlo, y vamos a dar lo mejor. A continuación, le traemos la entrega de las camisetas al equipo Sub-17, a cargo del señor presidente de la República. 1x1 va subiendo por acá. Ya. Ya. El señor presidente nos va a ir entregando una cancha. No, 1x1. No, vamos a darlo. No, 1x1. Pega, 1x2. Pega, 1x2. Vamos a ir entregando. Pega, 1x2. Pega, 1x2. Pega, 1x2. Los partidos, el primero de repente es el más difícil o el segundo, el primero es con Brasil, ¿no? ¿Y después Argentina? Bueno, o sea que yo no sé cuál es más difícil, cuál es más fácil, pero todo es difícil, hay que meterle mucho punch, mucho cerebro y yo sé que les va a ir muy bien. Felicitaciones.